¡Suscríbete al canal! Los trabajadores del grupo G.C. recibieron la noticia de la no renovación de la licencia, situación que los afecta directamente. El grupo G.C. fue incluido en la lista Clinton de Estados Unidos, luego de que el empresario Abdul Wackett fuera señalado por el delito de lavado de dinero, acusaciones que el empresario ha negado. Los trabajadores de La Estrella y El Siglo de Panamá esperan que el gobierno panameño intervenga en el conflicto y tome acciones en defensa del derecho a la información y a la libertad de expresión. La licencia impide que el grupo pueda realizar transacciones con firmas estadounidenses. Aunque no tengan la licencia, los directivos de la empresa han afirmado que los periódicos continuarán circulando. Bueno, y a propósito, para ampliar en este tema tenemos a Eduardo Quirós desde Panamá. Él es presidente del grupo editorial El Siglo y La Estrella. Bienvenido, señor Quirós. Buenas tardes, Gustavo. Un placer saludarlo también. Gracias por dedicarnos estos minutos. Sabemos lo complicado que debe estar su agenda el día de hoy. ¿Qué consecuencias podría traer esta, prácticamente la negativa del gobierno de los Estados Unidos a no renovarle la licencia a dos periódicos tan importantes como El Siglo y La Estrella en Panamá? Sí, en realidad son múltiples las consecuencias. Es la noticia que jamás pensamos que íbamos a recibir. No comprendemos cómo si las autoridades de los Estados Unidos han señalado categóricamente en varias ocasiones y hasta lo han repetido recientemente que los periódicos no están involucrados en ningún tipo de investigación. Hayan emitido, esta agencia OFAC del Departamento del Tesoro haya emitido esta decisión que genera una enorme cantidad de consecuencias, como bien lo señalas. Una de ellas es la limitación en la adquisición de nuestra batería prima, porque tanto el papel como la tinta, como los productos que utiliza la rotativa provienen del extranjero. Por otro lado, cosas como, por ejemplo, los servicios de agencias internacionales que tenemos que pagar a través de transferencias bancarias internacionales, etc. Tenemos múltiples complicaciones, porque esta lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos genera la prohibición de que ciudadanos y empresas de los Estados Unidos tengan relación con quienes estén en esa lista. Eduardo, pero esto no significa que van a dejar de circular, van a dejar de seguir emitiendo noticias, los periódicos del siglo y la estrella, tanto en papel como en los portales de Internet. Efectivamente, ese es nuestro compromiso, es lo que hemos dicho. Somos periódicos panameños, para los panameños, aunque nuestras versiones digitales también lo son para el resto del mundo. Y quiero señalar, por ejemplo, 7% de nuestra audiencia en digital proviene de los Estados Unidos. Entonces, aquí hay también una afectación al derecho de información, derecho de acceso a la información de ciudadanos de los Estados Unidos. Pero el compromiso que tenemos es intentar seguir cumpliendo con ese servicio que le damos a la comunidad panameña y seguir imprimiendo y publicando en nuestras plataformas. Pero será a partir de mañana que veamos cuáles son las consecuencias reales de esta medida. La medida podría tener también un efecto pernicioso en contra de los trabajadores de la empresa. Nosotros hemos conversado con los colaboradores minutos después de recibir la noticia y le hemos informado con total transparencia que los periódicos, la empresa, asegura y salvaguarda los derechos laborales de los colaboradores. Sin duda, si esta medida se ejecuta, habría que establecer exactamente cuál es su alcance y si eso implicaría que tendríamos que proceder con reducción de personal. Pero es algo que hasta el momento no hemos contemplado. Fíjese, señor Quiroz, también está viendo a nivel internacional como la prensa ha manejado que usted ha dicho que esta situación, la negativa por parte de los Estados Unidos, de renovarles la licencia, es un insulto también a Panamá. Sin duda alguna, Gustavo, la lectura de la carta de la agencia OFAC a los abogados en Washington es realmente insultante. Es una carta que no hace referencia a ningún tipo de norma legal, sino a unas supuestas políticas actuales del gobierno de los Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son esas políticas actuales del gobierno de los Estados Unidos? Porque los que observamos cuál es la situación que tiene la administración del presidente Trump con los medios en los Estados Unidos es una situación confrontacional. ¿Quiere trasladarse también ese nivel de confrontación hacia el resto de Latinoamérica? Son cosas que no entendemos y que, sin duda alguna, la carta de OFAC revela como un grave insulto a lo que consideramos la soberanía panameña. Ustedes han tenido respuesta, sobre todo si tienen información de por qué esta vez no se lo renuevan, si ya lo habían hecho en anteriores oportunidades. La nota, lo único que dice es que debido a las políticas actuales del gobierno de los Estados Unidos, no hace referencia clara a cuáles son esas políticas. ¿Y qué dice el gobierno de Panamá en los actuales momentos sobre esta situación? Hasta el momento estoy esperando la confirmación de una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, que es el presidente de la comisión que atiende estos temas por parte del gobierno. El presidente de la República ha señalado que su gobierno está comprometido en la salvaguarda de los puestos de empleo. Nosotros hemos señalado claramente que aquí hay una grave afectación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de empresa y también al derecho de acceso a la información de los ciudadanos panameños. Y eso es lo que pretendemos trasladarle al ministro de Economía en la reunión que está por confirmarse. Y el gremio de periodistas también que dice que también en estos momentos se está esperando un pronunciamiento de la sociedad interamericana de prensa. ¿Qué sabe en los actuales momentos cómo está el apoyo a los periódicos El Siglo y La Estrella de Panamá afectados entonces con esta medida? Ha sido realmente impresionante, Gustavo, y agradezco la pregunta porque en estos momentos a veces a uno se le pasa el poder hacer los agradecimientos adecuados. Ha sido realmente sorprendente la explosión de respaldo por parte de la sociedad panameña a todos los niveles desde ayer a las 4 de la tarde que se supo esta información. Tanto el sindicato de periodistas, el Colegio Nacional de Periodistas, todos los gremios de periodistas y de prensa panameña se han manifestado en un fuerte, fuerte pronunciamiento en respaldo a la libertad de expresión. Y como lo señalas también organismos internacionales como la Federación Latinoamericana de Periodistas que ha emitido un pronunciamiento. Y hoy en el día de hoy me he comunicado también tanto con el director ejecutivo de la sociedad interamericana de prensa como con el presidente de la Comisión para la Libertad de Prensa, de la SIP. Quienes muy preocupados y siguiendo muy de cerca esta situación me han manifestado que emitirán un pronunciamiento en las próximas horas. Eduardo, también nosotros solidarios con la situación que en estos momentos atraviesan, tanto los periódicos como también los colegas, trabajadores de estos medios. Muchas gracias. La verdad es que la sola oportunidad de poder transmitir a tu audiencia la situación que estamos enfrentando y al mismo tiempo agradecer el respaldo y la solidaridad nacional e internacional nos da la fuerza para seguir adelante. Tenemos un enorme compromiso. Vemos con mucha preocupación, por ejemplo, lo que está sucediendo en un hermano país como el de Venezuela. Y pensamos, así empezaron las cosas en Venezuela, cortando y cerrando medios de comunicación. Y hoy miremos hasta dónde han llegado. No podemos permitir que en países como Panamá, que tienen un sistema democrático consolidado y que debe seguir creciendo, se den situaciones como esta. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a usted. Eduardo Quiroz, presidente del grupo editorial El Siglo y la Estrella de Panamá, conversando con nosotros acá en Nexo Inclusiva, en relación a esta negativa de renovarle por parte de los Estados Unidos una licencia de operación a los diarios El Siglo y la Estrella de Panamá. Con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más.